Si las reyes de la cárcel tuvieran conocimiento Al ver entrar un rapaz, al ver entrar un rapaz de orar en desentimiento Alegrías de la cárcel, no me vengas a llorar Si no me quites las penes, si no me quites las penes, no me les vengas a dar Cuando yo preso una cárcel, un entierro voy a pasar Y era la prueba en mi madre, y era la prueba en mi madre Que la di venir a enterrar No acompañaba nadie Nada más que el triste cochero Que en el coche la llevaba pel camín del cementerio Que estos buellinos davero Adiós mi madre querida Cuántos disgustos te daba Cuántas veces te escondía llorando a llárimas viva En un re que yo te topaba Si las reyes de la cárcel tuvieran conocimiento Cuántas veces te escondía llorando a llárimas viva